El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, iniciaron esta tarde el proceso de transición formal de la Administración Pública Federal y el acercamiento entre ambos equipos. En un mensaje conjunto en el Palacio Nacional, después de liderar una reunión privada de los equipos de transición, Enrique Peña Nieto hizo hincapié en que por el bien de México se está buscando un proceso de transición ordenado. A su vez, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, celebró la transición que se llevó a cabo de manera institucional y respetuosa y agradeció al presidente Enrique Peña Nieto por el gesto institucional de respeto y colaboración conjunta. Por eso es una transición institucional y también es una transición respetuosa porque hemos recibido el apoyo sin condición del presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Nosotros también, en correspondencia, hemos reafirmado nuestra decisión de respetar al actual gobierno hasta el último día de su mandato. En la sesión posterior de preguntas y respuestas, tres temas dominaron la agenda. El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, la liberación de la maestra Elbecer Gordillo y el futuro de la reforma educativa. Con respecto al nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el mandatario y su sucesor expresaron lo siguiente. Este proyecto sigue su curso toda vez que hay ya contratos asignados a distintas empresas constructoras, las que están participando en este proyecto del aeropuerto y evidentemente esto no se ha frenado, continúa en términos de lo que se contrató y de lo que está además suscrito como una obligación por parte del gobierno de la República. Evidentemente, este proyecto, el que inició e impulsó este gobierno, como se anticipó desde que se tomó la definición en 2015 de dar el banderazo a la realización de esta obra, es una obra que sería, o anunciamos, sería transeccional, que no podríamos concluir en lo que restaba a esta administración. Lo que hemos hecho es aportar toda la información. Nosotros vamos a consultar a los ciudadanos sobre este tema. Hay dos opciones, dos alternativas. Queremos que todos participen, que den a conocer sus opiniones. Nosotros vamos a informar con mucha objetividad. Nosotros vamos a actuar con imparcialidad, no vamos a inclinar la balanza a favor de una u otra alternativa. Vamos a proporcionar toda la información, con apego a la verdad y van a ser los mexicanos los que van a decidir. Es un procedimiento democrático el que se ha elegido para resolver este asunto. No es cierto lo que nos han hecho creer, que la economía es asunto de los economistas y que la política es asunto de los políticos. La economía y la política son asuntos de todos. Por eso vamos a dar toda la información y estoy seguro que los medios de comunicación nos van a ayudar. Con respecto a la liberación de la maestra Alvester Gordillo y su posible participación en el próximo gobierno, se expresó lo siguiente. Para este gobierno está en esta instancia, en la Procuraduría, el darle curso a eventualmente las impugnaciones que ya ha realizado al proceso que se sigue a la maestra Alvester Gordillo. Y la verdad, para este gobierno no reviste mayor trascendencia a la posición que guarda la maestra a la maestra, a la que se le respetan sus derechos políticos, pero es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa de fondo, de cambio, y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la Constitución y las leyes reglamentarias. Hay un proceso legal. Si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación. Nosotros vamos a refrendar dos compromisos que hicimos en campaña. Uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. Y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical. Finalmente, el licenciado Enrique Peña Nieto y el licenciado Andrés Manuel López Obrador manifestaron su postura en torno a la reforma educativa. Es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa, de fondo, de cambio y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la Constitución y las leyes reglamentarias. En tiempo y forma vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. Así como nosotros defendimos el modelo que nosotros impulsamos, de igual manera habremos de ser absolutamente respetuosos de lo que en el futuro se defina, algo que todavía hoy no conocemos y será evidentemente el próximo gobierno y el Congreso el que eventualmente haga ajustes a lo que hoy tenemos en el marco legislativo y en materia educativa. Para El Economista Televisión, José Alberto García.